Tanto que no entiendan, cuente una leyenda Que en hembra gritana conjuró la luna hasta el amanecer Llorando pedía a llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, de esta tierra no la luna llena Pero a cambio quiero, elijo el primero que le vendres a él Que en su hijo mora, para no ser sola, poco le iba a querer Mi luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plana, que pretendes hacer con un niño de pie Hijo de la luna De Padre Canela nació un niño, rango como un ojo de un ralpino Con los ojos grises, y mediante tu luna, niña vino de luna Maldita sus campan, este hijo es un fallo, y yo no me lo callo Maldita sus campan, este hijo es un fallo, y yo no me lo callo Maldita sus campan, este hijo es un fallo, y yo no me lo callo Maldita sus campan, este hijo es un fallo, y yo no me lo callo Se fue su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo Me hace engaño fijo Y de muerte la dio Luego se hizo el monte Con el niño en brazos Y allí le abandonó Y una quiere ser madre Y no encuentras creer Que te haga mujer Y mi luna de plata Que pretendes saber Con un vino de pie Ah, ah, ah Llego de la luna Y las noches que hay La luna llena Será porque el niño Esté de muera Y si el niño llora Me muerá la luna Para hacer luna cuna Y si el niño llora Me muerá la luna Para hacer luna cuna Y si el niñ Edité Es un , es un , es az éxito Gracias.